Bueno, señores, aquí muy importante. Dentro de toda la gestión de seguridad de la información, ciberseguridad y todos estos estándares que nos han venido, nos mostró, nos habló Jorge. Pues es muy importante no olvidar que todo está basado en la organización, que todo va orientado hacia el negocio. Entonces no quiere decir que sea una actividad ajena, por el contrario, termina siendo una actividad estratégica que va a apoyar los resultados de una organización. Entonces el día de hoy vamos a enfocarnos mucho hacia allí, hacia no solamente entender y hacérselo entender a las personas que trabajan el día a día con estos temas, sino también para toda la organización. Y de qué manera podemos ir involucrándonos, haciéndonos parte, entendiendo de qué trata el tema y asimismo pues ir acoplándonos a este. Entonces lo que están viendo acá es la plataforma ISO Tools, ese eje de suite. Acá para comenzar vamos a tener todo lo que es los procesos, entendiendo que los procesos son la columna vertebral de cualquier organización. Y que pues obviamente en cualquier tipo de auditoría, en cualquier tipo de proceso que se haga, pues tenemos que ir visualizando y mostrando la información. Ok, no sé, si se ve bien, me ocurrió algo acá, permita en un momento. Sí, Juan David, se ve correctamente. Ok, vale. Entonces sigamos acá. Entonces, por ejemplo, tenemos ese mapa de procesos en donde vamos a poder ir interviniendo en los diferentes procesos, ir accediendo, se llamo yo, a un expediente. En el cual pues voy a encontrar toda la información. Entonces, por ejemplo, este tema de ciberseguridad, este tema de seguridad de la información para los dueños de proceso, cuando no tienen conocimiento en la materia, pues se vuelve un dolor de cabeza. Es como un, le podemos llamar un coco. Entonces, cuando se llega, se les hace preguntas o se indaga más o menos de, bueno, cómo están actualmente los riesgos de seguridad de la información frente al proceso, cómo está el tema de disponibilidad del servicio frente a los eventos disruptivos o coyunturas que se puedan presentar. Pues es algo que no, pues la persona lo primero que va a decir es, no, háblate con mi CISO, te va a explicar. Entonces, aquí lo que busca la plataforma precisamente es poder desmenuzar eso y hacerlo muchísimo más fácil de entender. Por ejemplo, dentro del mismo proceso, pues vamos a poder visualizar los riesgos. Vamos a poder identificar y tener centralizada toda la información sobre los riesgos que hemos identificado y que estamos gestionando a nivel de seguridad de la información. Esto pues va a tener una serie de caracterización, una evaluación de esos activos. Aquí pues lo importante y lo que destaca mucho de la herramienta es que cada persona va a poder participar acorde al momento en que tiene que participar. Entonces, por ejemplo, normalmente en una organización en gestión a los activos, pues es el área de sistemas. Ellos son los que tienen listado de activos. Ellos son los que podrían darnos mejor, más claridad a nivel del proceso de la evaluación de confianza, de integridad y disponibilidad. Y ya la parte de los riesgos, la estimación de riesgos, de amenazas, la definición de los controles bajo los estándares que también en este caso Jorge nos estuvo nombrando, pues ya se lo podemos dejar a la persona experta. Y esto lo permite la herramienta, lo permite hacer de una manera muy fácil. Se puede también llevar diferentes evaluaciones y determinar planes de acción en acorde a las condiciones que determine esos riesgos. Ahora bien, esto pues puede tener también la posibilidad de llevar una lógica dentro de la gestión de cada uno de estos aspectos que les estoy comentando. Comenzando, por ejemplo, por los activos. Entonces, la plataforma simplemente lo que me va a permitir es poder venir, voy a seleccionar un activo cualquiera, e ir generando y cumpliendo un ciclo, un paso a paso lógico, ¿vale? Que se va a determinar frente a la gestión que ustedes realicen hoy en día de estos activos. Entonces, dentro de esto, pues yo puedo relacionar amenazas, puedo relacionar controles bajo el estándar. Se puede, dentro de la plataforma se podría llevar los diferentes marcos y estándares, 27001, las MIS, todas estas que nos comentó Jorge. Y de esta manera, pues venir y irse la relacionando al activo. Es más, se puede ir haciendo una valoración de esas amenazas y esos controles directamente dentro de la gestión de activos e irla mostrando impacto y cómo va impactando dentro de la matriz de evaluación de riesgos. Aquí, pues igualmente, volviendo a nuestro ejemplo, pues también vamos a poder visualizar otros marcos. Desde aquí podríamos trabajar todo lo que es la declaración de aplicabilidad, el SOA. Podríamos tener integrado también todo lo que es la gestión de estos activos. Voy a salir aquí un momento porque creo que cuando entré, entré al demo que no era. Acá. Entonces, dentro de esto, pues vamos a visualizar el mismo mapa de procesos. ¿Ok? Y dentro de este, pues aquí ya sí voy a poder encontrar toda la información de la cual les estoy comentando. Entonces, acá, por ejemplo, lo que vamos a tener es la posibilidad de visualizar los activos del proceso. Ya una lista, toda esa bitácora que de pronto a veces nos genera miedo, pues la vamos a poder tener ya aquí involucrada. Otro aspecto muy importante que desde aquí es donde empezamos a involucrar el tema de inteligencia artificial. Es, por ejemplo, en la gestión de los incidentes y vulnerabilidades. Voy a ir directamente al flujo. Esto es lo que me va a permitir acá es que esta identificación del incidente se pueda hacer un reporte desde cualquier tipo de solución. Puede ser desde aquí, desde la web. Puede ser desde una aplicación móvil disponible, que tiene disponible la plataforma para poder reportar este tipo de incidentes. Y las evaluaciones, pues a la hora de hacer un análisis, por ejemplo, de causa, pues simplemente lo que vamos a poder hacer es utilizarlo y utilizar la inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces aquí voy a aperturarme aquí otro slide para mostrarles y no salirme de allí. Es que les estaba mostrando. Entonces, vamos a ir directamente a incidentes. Y desde aquí, por ejemplo, vamos a visualizar este. Entonces desde acá, una vez nosotros hemos hecho el reporte del incidente y evaluado qué tipo de incidente es, pues simplemente le vamos a dar, analizar con inteligencia artificial. Y es lo que me va a permitir es, o lo que va a hacer más bien, es hacerme todo el análisis de causa bajo las diferentes metodologías que se han utilizado. Muy importante la plataforma utiliza y tiene un contexto. Esto es muy importante porque pues mucha gente, muchas personas podrían llegar a decirnos cuál es la diferencia con un chat GPT. En este caso es que lo que hace es contextualizar, acorde ya a la información que está en la plataforma y acorde también a los diferentes análisis, metodologías de análisis de causa. Pues me va a tomar eso que está allá, por decirlo así, que ya lo ha encontrado dentro de la información, que ha visto que ya se ha gestionado por medio de esas metodologías y lo va a hablar más sobre estas mismas metodologías. No es que haga una selección aleatoria, que lo hace con base precisamente en esas metodologías que venimos usando. Y así mismo pues también me determina todas las acciones correctivas y planes de acción respectivo. Aquí pues muy importante y esto es algo en lo cual no podemos caer frente a la inteligencia artificial y es que creer que tiene, que es una verdad absoluta, que es una, que todo lo que nos muestra, lo que nos dice es cierto. No, en este caso va a ser un asistente, por eso mismo se llama asistente, sobre el cual nos va a reducir trabajos, pero a la misma vez lo que debemos hacer nosotros y que sigue siendo incondicional para el ser humano por ello, no sea futuro, puede ser que ahora mismo sí, es el tema del análisis y determinar si esto que me está diciendo la inteligencia artificial hace parte o no hace parte o tiene un gran impacto, o no va a tener un gran impacto frente al contexto de la organización. Desde aquí pues ya empezamos a involucrar, por ejemplo, para esa tarea prevenciosa que es ese análisis por medio de diferentes metodologías y la definición de esos planes de acción. Ok, ya también la plataforma lo que permite es una vez se ha ejecutado, pues generar una lección, lecciones aprendidas. Una vez ya se tiene toda esa información, pues él va a emitir notificaciones y correos automáticos donde, por ejemplo, podemos distribuir esas lecciones aprendidas. Aquí se ha escrito en el incidente, durante la evaluación de seguridad se descubrió que un empleado descontento había accedido a la información confidencial de la empresa y la había compartido con terceros. Ok, pues ya sobre eso, pues se lo podemos proporcionar a la organización y hacerla partícipe para que esto se empiece a mitigar. Ok, otra, continuando aquí con el ejemplo, pues otra posibilidad que tenemos dentro de esta gestión es, vamos a ir aquí nuevamente. Por ejemplo, toda la parte de declaración de aplicabilidad. Desde aquí, pues lo que vamos a poder ir haciendo es teniendo, si se dan cuenta, yo puedo tener todo el histórico de esas declaraciones de aplicabilidad Osoba e ir haciendo la evaluación de los controles. Ok, se puede hacer una evaluación bajo la metodología que ustedes utilicen y con los controles del estándar o de los estándares que estén utilizando. Esto, pues lo que ustedes ven simplemente no deja de ser un ejemplo de lo que podría llegar a tener. Acá, pues ya de acuerdo a la condición, podemos determinar planes de acción, que es un momento que también la inteligencia artificial nos va a apoyar a definir esos planes de acción. Entonces, ya para ir accediendo también a otro aspecto muy importante es no solamente la evaluación de seguridad de la información y de seguridad a nivel de nuestra organización, sino también es el involucramiento que va a tener los terceros. En este caso, específicamente, por ejemplo, nuestros proveedores. Entonces, la plataforma permite en este momento y ha generado un canal de comunicación para que todos podamos ser parte de esa misma gestión. Esto que están viendo ustedes desde ese portal, lo que nos va a permitir es, por ejemplo, nosotros al hacer un seguimiento, una evaluación o al darle ingreso a un nuevo proveedor, pues vamos a poder, por ejemplo, generar algún, una evaluación, por ejemplo, de ciberseguridad. ¿Ok? Espérame que se caducó el, caducó el, el, la sesión por lo que tenía, la tenía abierta hace tiempo. Entonces, desde aquí, pues lo que nosotros podemos hacer es llevar una serie de requisitos, le podemos solicitar una serie de requisitos que acorde al tipo de proveedor, pues esos requisitos a nivel de ciberseguridad, de seguridad de la información, por ejemplo, si encontramos, y pasa aquí mucho en México, porque el sector, por ejemplo, automotriz es un sector muy fuerte acá. Entonces, las empresas automotrices, pues tienen una serie de proveedores. Los de primera línea, pues a estos sí les obligan a tener un sistema de gestión de seguridad de la información. Ya desde la segunda y tercera y ahí para abajo, pues ya se puede, puede no tener, no estar certificado, pero sí va a obligar a llevar buenas prácticas frente a ello. Entonces, cuando le dan una paso, por ejemplo, a un proveedor, pues lo que pueden realizar es determinar una serie de requisitos que debe cumplir ese, ese proveedor, así no esté certificado. Y de esa manera, pues el, el proveedor puede por medio de este portal venir e ir a, y alimentándome esos requisitos de seguridad y de la información y de ciberseguridad. Si yo le quiero hacer una evaluación, pues la voy a poder hacer. Simplemente ingreso y desde aquí, pues me va a permitir acceder al, a la, a la actividad. En este caso, la actividad creo que ya, ya estaba, ya estaba ejecutada. Pero, lo que va a hacer es que nos va a mostrar una serie de ítems que vamos a entrar a evaluar en donde vamos a poder determinar también, pues el impacto que tendría un posible, una posible materialización de, de ese riesgo frente al servicio que me está prestando. Y también podemos cargar evidencias de que precisamente se está aplicando y se está cumpliendo con ese ítem. ¿Ok? Desde acá, pues simplemente va a poder alimentar y nos va a llegar a nosotros a, a, a nuestro, y a nuestra plataforma e ir visualizando toda esa información. ¿Ok? Otra manera que tenemos también, pues, de poder, poder hacer gestión es, por ejemplo, el aspecto de indicadores. Aquí es muy importante, ¿por qué? Porque desde aquí mismo podemos ir llevando la gestión, pero no solamente de, lo que pasa el día a día, lo que, de la evaluación que hacemos de los procesos y de lo que hemos implementado, sino que también aplicamos mucho ese aspecto que nos dijo Jorge, que nos comentó Jorge, que es el tema de la residencia. Y es, bueno, esto es lo que me ha pasado al día de hoy, pero, ¿cómo me estoy preparando y cuál va, y cuál va a ser el escenario, el posible escenario a futuro? Entonces, aquí, por ejemplo, estamos aplicando lo que son indicadores predictivos. Entonces, por ejemplo, desde aquí yo lo que puedo visualizar es, por ejemplo, pongamos, traigamos a la mesa un ejemplo, los indicadores, un indicador de nivel de incidentes y vulnerabilidades versus los controles que yo estoy aplicando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, acá yo puedo visualizar la tendencia y del número de controles que estoy aplicando y todas las actividades que estoy ejecutando para cumplir el control. Y desde acá, pues, estoy viendo el nivel de materialización de esos incidentes. ¿Qué quiere decir? Que en cada periodo me va a ir, me está mostrando cuál fue el nivel de incidentes y también me está mostrando, pues, el nivel de controles que estoy aplicando. ¿Ok? Todas las actividades que estoy derivando de la aplicación de esos controles. Desde acá, pues, yo ya le puedo decir, bueno, simúleme un escenario futuro. Entonces, aquí lo teníamos hasta el 10. Desde aquí me va a empezar a mostrar la tendencia que va a tener ese indicador acorde al histórico que ya ha venido trabajando. ¿Ok? De esa manera, pues, lo que va a permitir es que, pues, de primera mano, poder tener una reacción temprana, poder evaluar qué posibles escenarios podemos cambiar. ¿Cómo podríamos lograr que ese dato baje? ¿Vale? Y otra posibilidad también que podríamos trabajar es, bueno, puede ser que estas actividades yo esté desgastando mucho al personal, esté desgastando dinero, porque esto al final se traduce en dinero. Y, finalmente, estoy haciendo más de lo que debería hacer, porque si lo vemos en la tendencia, pues, simplemente estamos ejecutando muchas más cosas de las que deberíamos ejecutar para mantener a tope o a raya esos incidentes o esos posibles incidentes. ¿Vale? No los vamos a evitar, pero sí lo que vamos a poder visualizar es de qué manera, acorde a la trayectoria o al seguimiento que se le ha hecho, podemos gestionar y podemos aplicar algo mucho más efectivo. ¿Ok? Pues, desde aquí también me va mostrando factores de correlación. Bueno, todo esto simplemente lo que va a visualizar es qué es lo que se está haciendo hoy, y qué es lo que podría llegar a ocurrir. Ya para ir cerrando, tenemos también la posibilidad de mirar toda la parte de reporteo. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? La plataforma ya lo que hace es contener esa información. Desde aquí ya lo que vamos a hacer es explotar esa información que ya tenemos. Entonces, dentro de acá, pues, lo que vamos a mirar es una serie de dashboard que se han generado acorde. Por ejemplo, a nivel, a la gestión de riesgos. Entonces, desde aquí, pues, ya voy, pues, podiendo tener, tengo acceso a toda la información en cuanto a riesgo inherente, riesgo residual, cómo estamos frente a la meta total, cómo estamos frente a la meta por cada uno de los riesgos. Se puede hacer un análisis. Entonces, ya aquí puedo determinar básicamente el porcentaje de controles eficaces, cuáles son no eficaces, cómo está la condición de nuestros riesgos, acorde, por ejemplo, a esos riesgos de alto impacto, cómo estamos. Entonces, aquí lo que me determina es qué, qué puede ser. En este caso, ¿qué estamos viendo? Que el porcentaje de controles no eficaces es un 100%. ¿Qué quiere decir? Que los controles que estamos aplicando no se está sirviendo o no nos va a servir a la hora de la materialización de uno de esos riesgos de alto impacto. ¿Ok? Pero si vemos a nivel medio, pues, nos indica que podemos estar en porcentaje de controles no eficientes. Pues, simplemente lo que me está, lo que me va, lo que me está diciendo es que, aunque tenemos la mayor proporción acá, pues, simplemente los controles que estamos aplicando están siendo efectivos para esa gestión. Y también, pues, vamos a poder visualizar cómo está, cómo impacta esto finalmente a los resultados de la organización. Porque, precisamente, esto lo hacemos es enfocado a mejorar las, los resultados de la organización. Entonces, todo este tipo de cosas se puede centrar y se pueden visualizar dentro de la plataforma de una manera muy rápida, como se dan cuenta, y de una manera muy organizada. ¿Ok? Y ya nos va a llevar, pues, a mejorar en cuanto a la toma de decisiones de los diferentes niveles de la organización que existen. De mi parte, pues, es todo, señores. Les agradezco la atención. Gracias. 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 Gracias.